Bienvenidos a Economía. Los precios del petróleo siguen su tendencia a alcanzar niveles récord. A principios de la semana, el West Texas Intermediate estadounidense superó los 80 dólares por barril, un nivel al que no llegaba desde 2014. Paralelamente, el crudo Brent llegó a los 84 dólares por barril, un récord en los últimos tres años. Los precios se están viendo disparados por la escasez de suministro debido a la alta demanda en un momento en que las economías se recuperan de la pandemia. La semana pasada, la OPEP Plus anunció que aumentaría gradualmente la producción. Sin embargo, algunos países piden medidas más drásticas. El Fondo Monetario Internacional publicó este martes sus previsiones económicas mundiales un día después de respaldar la continuidad de Cristalina Georgieva como su directora gerente. Tras semanas de investigación, la organización crediticia redujo levemente su pronóstico de crecimiento mundial para este año al 5,9%. El FMI corrigió ligeramente a la baja sus predicciones de crecimiento que reflejan una ralentización económica debido al aumento de casos de COVID-19 y retrasos de producción debido a escasez de suministros. Comparado con nuestro reporte de julio, las proyecciones de crecimiento globales para este año han sido ajustadas a la baja en 5,9% y se mantienen para 2022 en 4,9%. Pero la situación no se ve prometedora para las economías en desarrollo. Y a medida que avanzaba la reunión anual del FMI, un escándalo que involucra a su directora gerente amenaza además con empañar la institución. La economista búlgara Cristalina Georgieva, quien antes de dirigir el FMI estaba al frente del Banco Mundial, enfrenta acusaciones de manipulación de datos. En 2018, el informe Doing Business del Banco Mundial, que califica la situación para hacer negocios de una nación, clasificó a China en el puesto 78 sin cambios con respecto al año anterior. Sin embargo, un informe encargado por el Comité de Ética del Banco reveló que China en realidad se había clasificado en el puesto 85. Esta posición fue corregida tras la intervención de altos cargos del Banco Mundial y del gobierno chino. En ese momento, Cristalina Georgieva era directora ejecutiva del Banco Mundial y supuestamente manipuló los datos para obtener el apoyo de Pekín para lograr un importante aumento de capital. El directorio del FMI ha respaldado a Georgieva para que permanezca al frente de la institución. No obstante, las acusaciones ensombrecen su reputación y pueden causar un daño permanente a la credibilidad de la organización. José Luis de Aro, en Nueva York. Tras las revisiones del fondo, ¿qué riesgos enfrenta la recuperación de la economía mundial? Son múltiples, Paco, y algunos de ellos importantes, especialmente la divergencia que estamos viendo entre las economías avanzadas y las emergentes y en desarrollo, especialmente en lo que se refiere a los niveles de vacunación. Pero también no hay que pasar por alto las presiones sobre los precios. De momento, el FMI dice que las economías avanzadas van a experimentar una inflación que será transitoria. Pero, sin embargo, en el caso de las emergentes, ya estamos viendo cómo múltiples bancos centrales se están viendo obligados a endurecer las condiciones financieras. Mientras tanto, también a medida que la Reserva Federal y Estados Unidos comienzan esa normalización monetaria, también podría traer problemas para la deuda de países emergentes y en desarrollo. Además, tampoco hay que pasar por alto los problemas que estamos viendo en el mercado laboral, que se está recogiendo mucho más lento y también llama la atención a los posibles países que ya enfrentan un riesgo sistémico por el uso de Bitcoin. Y, por otro lado, José Luis, Cristalina Aguiogrieva cuenta, finalmente, con el respaldo del Consejo de Gobierno del FMI. ¿Pero dejará huella en su mandato la polémica generada por el ranking doing business? Puede tener un efecto, sobre todo, en mermar su liderazgo. Tenemos que tener en cuenta que, durante los últimos años, los ex directores del FMI se han enfrentado a algún tipo de polémica de mayor o menor grado. También hay que tener en cuenta cómo, aunque ha habido apoyo en ese Consejo de Gobierno, se ha tardado bastante en tomar esa decisión debido a las divisiones internas. Tenemos que recordar que tanto Estados Unidos, que es el mayor donante del FMI, y también el que mayor peso tiene dentro de la institución, y Japón habían pedido la dimisión de Georgieva frente a los países europeos, China y Rusia. Con lo cual, ahora mismo, aunque finalmente han respaldado a Georgieva, es cierto que su liderazgo se ve mucho más perjudicado y su margen de error se estrecha. Con lo cual, todas las miras están puestas ahora mismo en cómo va a gestionar Georgieva los próximos años al frente del FMI. Gracias, José Luis de Aron, desde Nueva York. Y el FMI también elevó las previsiones de crecimiento económico de América Latina en 2021 al 6,3%. Esto es medio punto por encima de su pronóstico de julio, gracias principalmente al buen desarrollo del sector exportador de materias primas. A pesar de la mejora general en esa región, sus dos principales economías, México y Brasil, vieron rebajado su pronóstico en una décima respecto a hace tres meses, hasta el 5,2% y el 6,2% respectivamente. El país que se ve un importante aumento en sus previsiones fue Argentina, que crecerá un 7,5% y Chile será el país latinoamericano que crecerá a un mayor ritmo, un 11%. Italia va a recibir 200.000 millones de euros de la Unión Europea como ayuda para superar el impacto económico de la pandemia. De ellos, 4.000 millones se destinarán a las empresas agrícolas con el objetivo de aumentar la eficiencia y el uso de tecnología moderna. Es un futuro que ya se ha hecho realidad para algunos. Verde hasta donde la vista alcanza. Foggia, en el sureste de Italia, es el corazón de la producción de espárrago en Europa, una hortaliza con gran demanda en este continente. Para el agricultor Mateo Di Carlo, representa ingresos de millones de euros. Este joven dirige a un centenar de agricultores, junto a los que cultiva 110 hectáreas. Es el mayor campo de espárragos de Italia. Los principales compradores son cadenas de supermercados alemanas. Entre marzo y junio cosechan unas mil toneladas de este vegetal. Una operación de alta tecnología realizada con vehículos eléctricos y una gestión de recursos muy precisa. La gestión de recursos incluye el consumo de agua, que aquí es muy escasa. Nuestro riego subterráneo con tubos a 20 centímetros bajo tierra que van directamente a las raíces economiza la mitad del agua. En contraste con el riego en superficie, no hay desperdicio ni pérdida por evaporación. El campo de tomates vecino también utiliza tecnología de vanguardia para alcanzar la máxima eficiencia. Esta cooperativa confía en la automatización en lugar de emplear a decenas de trabajadores africanos que, como es común aquí, laboran por salarios bajísimos. En su lugar, esta máquina peina los campos de tomate. Un equipo de dos personas supervisa el proceso mientras se llenan las cajas. La mayoría del trabajo físico se ha eliminado. Otros tres empleados separan los tomates verdes de los maduros. Entre solo cinco personas cosechan hasta 60 toneladas por hora. Con esta máquina podemos cargar hasta 12 camiones pequeños al día y reemplazar el trabajo de 60 personas en el campo. El gobierno italiano y la Unión Europea tienen previsto dar apoyo a empresas como la de Mateo Di Carlo, con subvenciones por la pandemia. Cuatro mil millones de euros para invertir en eficiencia y tecnología e impulsar el futuro de la agricultura. Medio millón de jóvenes altamente cualificados abandonaron Grecia durante la crisis por la pandemia del coronavirus. Ahora el país heleno quiere traer de vuelta a los especialistas informáticos. Grecia prevé destinar a la digitalización el 25% de los fondos de ayuda europeos que recibirá para financiar la salida de la crisis. El gobierno espera traer a inversores extranjeros con exenciones fiscales y menos burocracia. De momento parece que va por el buen camino. El éxito empieza a palparse en una zona deprimida del noroeste del país que busca emular a Silicon Valley. Yanina se halla al pie de la cordillera de Pindo. En esta ciudad de 130 mil habitantes la vida transcurre de forma tranquila. Se la conoce principalmente por la producción de longanizas y queso. Quien va aquí a la universidad normalmente se marcha al terminar los estudios. Sin embargo cada vez más empresas tecnológicas se están estableciendo aquí. La compañía de mantenimiento a distancia TeamViewer fue una de las primeras en hacerlo en 2019. Patricia Papuk vino desde Rumanía para trabajar en el gigante del software. Me pareció muy interesante. Ya usaba TeamViewer en Rumanía. Además soy bastante aventurera así que me mudé a Grecia. TeamViewer ha triplicado ya su plantilla y todavía aspira a crecer. Además de unos costes bajos, Yanina también ofrece personal altamente cualificado. Trato fácil, jerarquías horizontales, perspectivas de desarrollo para gente joven. Algo no normal en Grecia. No sorprende que quienes terminan los estudios aquí deseen que lleguen más empresas internacionales. También lo desea el gobierno heleno que les allana el camino con ventajas fiscales e inversiones multimillonarias en digitalización. Queremos formar parte de un buen centro de alta tecnología, crear una estructura sana que beneficie a todos. La esperanza es que ese centro tecnológico atraiga a más empresas. El parque tecnológico puede ser el centro de alta tecnología de toda la zona. Yanina podría convertirse en el Silicon Valley de los Balcanes Occidentales. Todavía no hay señales de ese centro y de los 1.600 puestos de trabajo que planifican, pero todos saben que el antiguo parque tecnológico ya no está a la altura de los tiempos. Las oficinas de la empresa informática alemana P&E se han quedado pequeñas para sus 200 empleados y la conexión de Internet es demasiado lenta. Todos aquí están convencidos de que nada mejorará si no hay inversión estatal. Necesitamos una conexión a Internet mejor y más estable, fibra óptica, 5G. Ciertamente hay que mejorar las infraestructuras, pero Patricia Papuk está disfrutando de otras ventajas. Me encuentro muy relajada con mis colegas y amigos y el nivel de estrés es prácticamente cero. La idea de hacer de Yanina el Silicon Valley de Grecia le parece tal vez algo exagerada, pero quién sabe, el potencial está ahí. Pues llegamos así al final del informativo. Ya saben que pueden seguir informados de toda la actualidad económica en nuestra página web y redes sociales. Sigan conectados a Dolce Velen. Gracias. 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 Gracias.